se cambia de ahí bicha y ahí te dice la explica legal y aquí estoy con mis comadres con la bicha que está haciendo miren ahí está la bicha está haciendo sus está bien entretenida porque está haciendo su como se llama su canal de youtube está bien entretenida porque no se crean está subiendo su anuncio de la página está haciendo mi canal de youtube muy pronto que está haciendo su canal de youtube según ella y acá está la gali miren acá está la gali dándole instrucciones que haga y le estamos diciendo le estamos explicando a mi hermana cómo haga porque ella quiere todo hermana todo con nuestros verdaderos auténticos cuerpos hermanas está bien sola la oficina y ya se sube y ya me pasó para allá y no hubo nada y dónde estabas pasamos y ya no te vimos y yo él sí la vi en donde estabas tú ahí estaba con un hombre te lo estás agasajando no yo estábamos hablando pero quería sin goma y yo no gracias me dijo porque si te voy a pagar lo que tú me pidas lo que yo quería y ya daba dinero y le dije no y ni a 6 ah andaba bueno nos fuimos hablando y allá pasó también una tragedia como por ejemplo vaya un ejemplo cuando si vamos allá donde donde dice ya aquí no le pones este jalisco y ahí le cambia esa hermana tiene época de ella así el guanajuato 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 y luego le pone el león pone que pone que un ejemplo guanajuato ahí está guanajuato un ejemplo pone ahí guanajuato ciudad 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 león y así ya no le pones aquí ajá león así un ejemplo y ya te vas hasta abajo hasta aquí ajá y al día o así a donde quiera que vaya se ve buena la galia aquí en el video te ves buena galia guanajuato guanajuato si ahí ya nada le vas cambiando va siguiendo los pasos las instrucciones y todo apelo cierto no hermanas ya falta menos para llegar a mi bonito león guanajuato su feria con su jugada ¿sabes qué bicha? bicha ahí se apuesta la vida y se respeta el que gana ahí en mi león guanajuato la vida no vale nada sí o no hermana dicen que en león guanajuato la vida no vale nada hermana pero no sí vale claro y ahora sí pongo guadalajara ajá guadalajara zapopan ponle porque los mejores clientes son en zapopan dicen hermana y se sabe pero no es cierto hermanas yo me anuncio en zapopan tlaquepaque y todo y nomás no quieren con mi cuerpo viejo tengo hambre me la están arreglando todo el tema bicha y la gali están arreglando los verdaderos de mujer este palo selfie ya baila como mis ojos hermana ya baila mucho ya se lo dejo sí ya ya es para actualizar aquí ay a ver espérenme déjame ver si quiere con mi cuerpo el hombre ven amor tengo hambre hermana y ahora ya actualizo le doy así o la dejas ya 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 así ya déjalo hermana ya actualizo tengo hambre ay tengo que aprender porque yo de pendeja ¿sí? ay si aprendes rápido bicha lo malo siempre se aprende rápido claro no pero eso no es malo eso es para tu bien para dinerito bicha para el canal claro diles que próximamente como te vas a llamar en tu canal bicha me voy a llamar la bicha al 31 del día de las brujas bicha al 31 del día de las brujas ay ¿por qué así bicha? ¿por qué así te vas a llamar? porque sí ¿por qué eres qué? ¿ese vestido está bonito? ¿es de manga larga? joder ando en verde por eso ah es de manga corta también chavarrita verde y todo y ando en la verde lo que pasa es que ando frío sí ya sé está haciendo frío hermanos está bien fresco ese suelter se me figura como las enfermeras del IMSS ¿verdad que sí? ese color DVD no en serio de las enfermeras del IMSS un poco no me lo hace blanco no es que las enfermeras del IMSS andan blanco con verde ¿verdad que sí? con ese tipo de verde que es verde seco ¿no? mira mis zapatos te ves buena bicha ¿eh? ¿cómo se ve Galil? ¿cómo se ve la bicha Galil? mira se ve rica ¿eh? dile Galil ¿cómo se ve? te me antojaste me va a dar gripe me siento mal sí te escucho sí y porque esta hermana está haciendo frío sí entonces el tipo quería acogerte y si te bañaste o no te bañaste bicha te bañaste o no pero con agua fría con agua helada pues por eso te vas a enfermar bicha ¿por qué no te compras un calentador? porque voy a lo metes a un bote no lo sacas lo desconectas y lo sacas para ver si ya calentó ay yo cuando se me va el gas en mi casa hermana yo ahí en mi casa tengo uno de esos pongo una cubeta y caliento agua sin goma y yo le dije de que no ¿pero te quería penetrar o qué? pues sí ay yo a él se te ven los así hermana y yo poniendo el video y mi hermana con todas las gomas de fuera bueno déjenlo pongo acá porque así ya no se le ven tanto pero miren pero le quedaron bien redondita ma pero y por qué usted la pidió así o era más gordante lo que pasa que yo cuando me hormonicé me hizo mucho una chichis la hormona la hormona me hizo mucho una chichis sí y antes yo me jalaba el cuero por eso pero se le ven ¿se te antojaron? se le ven como que son pelotas de leche ¿se te antojaron? igual que las niñas pues sí te antojaron ¿por qué? porque yo soy una mujer ¿se te antojaron las de la bicha? ¿eh? la bicha tiene una mujer chiquita ¿se te antojaron? igual que la la galeosa se te quedaba viendo la galeosa decía quiero un culo decía que le dije ¿ya te he marcado dónde la ay qué rápido hermanas hola el hombre qué difícil hola 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 Y ahora en esas aplicaciones de Grindr, de Mikmi, que son para eso de gratis. Y es el mejor. Bueno. Bueno. Next time, motherfucker, ¿ok? Andele. Yo le dije, chinga tu madre para la próxima, hombre. Pinche, pinche gente de no sé qué. Ay, la verdad. Con llamar y con penche. Yo te voy a decir una de las cosas, ¿eh? Yo no aguanto, yo no aguanto. Y eso va a salir en YouTube. ¿Qué quieres? Ay, no. Pero yo les voy a decir una de las cosas. Yo no soy paciente para que me estén. ¿Y qué me vas a hacer? Y que esto, mira, yo le lo anuncio yo. Les explico todo lo que les voy a poner a hacer paso a paso. Y pongo fotos. Ah. Mija, ¿pero qué me vas a hacer? Mi amor, es que ahí ya te expliqué. Sí, pero dime. Bueno, se lo explicas. Y luego, ¿me puedes mandar fotos? Ay, mi amor. Las únicas fotos son las que están ahí. Hermana. Es como cuando van a vender una estufa. Y tú dices las características de la estufa. Cuatro quemadores. Esto. Y todavía le preguntas. ¿Y cuántos quemadores tienes? ¿Cuántos quemadores tienes? Y le pones ahí. Para que digan que no somos tan malcriados. Ah, no, no. Pero, hermanas, es que a cualquiera, hermana, hasta un vendedor de lo que venda, por eso lo estoy diciendo. Tú, al vender la estufa, pones ahí las características de esta que es color blanca. ¿Cuántos quemadores? Seis quemadores. Oye, y dices, única pieza. Fíjate lo que te hablan. Oye, si la estufa, ¿cuántos quemadores tiene? Cuatro. Ahí puse. ¿Y qué color? Blanca. Ahí dije. Oye, pero es que ando buscando una gris. No tendrás una gris. No, es la única que tengo. Y la tengo porque ya me voy a cambiar de casa y esa ya no me sirve. Quiero otra. Ay, así, así, hermanas. Esto es lo mismo en el anuncio de la página. Por eso a veces yo no tengo tanta paciencia y admiro a las chicas o a los chicos score que tienen tanta paciencia para contestar el teléfono. Yo sí admiro eso. Pero sí, yo tengo amigas que tienen paciencia y que ellas no salen de su casa, solo pasan encerradas. Aquí ustedes ya vieron que me sonó dos veces el teléfono y solo para estarme jodiendo, para cagarme el palo, como dicen. Por eso yo les dije eso en inglés. Entonces, los que saben inglés van a entender el día de mañana lo que yo quise decir. Pero no porque nació de mí, sino que porque me estuvo molestando dos veces. O sea, ahí digo yo, ¿y para qué? Por eso no es que seamos así agresivas. Ah, no. Ni que seamos malcriadas ni nada por el estilo. ¿Ya? No, no somos malcriadas ni groseras ni nada de eso. Pero cuando, como dice Bicha, te cagan el palenque, hermanas. Pues ahí sí, pues hasta usted, hermana. Es lo que yo estaba explicando ese ejemplo. Porque en dos veces me habló y en las dos veces le contesté bien cabal. La primera me habló y le contesté bien cabal. Y ahí la segunda le hablé bien cabal y le dije eso. Pues sí. Porque llega un momento en que te harta, te hostiga. Pues no. Ay, sí, hermanas. Ya sé. Ya sé. Y le llega uno a desesperar. No, ¿por qué? Pues no estamos haciendo nada malo. O sea, a cualquier persona que la hostiguen, hasta los de Coppel, que estén marqui, marqui, marqui. Y por más que a veces uno no, pues no tiene dinero para pagar, hermana. O a veces uno nomás por firmar diaval y la otra persona no pagó. ¿Cómo te chingan? Oiga, avísele y esto. ¿Qué haces? Al último te hartan y los mandas. Y a lo mejor la otra persona que está hablando, ese es su trabajo. Están fregando para que paguen. Pero pues llegan a hartar, ¿verdad? Que sí, que ya uno les dijo que ahí no vive, que sí, que el otro. Sí, la verdad. Y llega, y se le sale a uno el hul que lleva adentro, señora. ¿A poco a usted no le han hablado? O aunque sea para cambiar el chip de Telcel. Que están a ching y ching. Oiga, es que, ¿qué compañía es? Telcel. Ay, es que miren, le hablamos para ver si no lo quiere cambiar Movistar. Y uno la primera vez contesta bien. No, señorita, no me interesa. Pero díganos por qué. Y uno con tanta pricha. No, no, no me interesa. Pues cuelga. Le vuelven a hablar a uno. Oiga, me fíjense que soy de Telcel. Este, para ver si no. Ay, que no, ya les había dicho que no. Ay, hermana, le cuelgan. Y luego a veces nos hablan en los peores momentos cuando uno no tiene paciencia. Esa es la realidad. Que yo no sé por qué hablan en el peor momento que uno no tiene paciencia. La verdad. Y tus padrinos mágicos. Mira, estos sí tienen paciencia, hermanas. Para andar dando tantas mordidas. Porque ya no tengo que poner ya peso. No. No. Porque ya estás en el top. Ven. Pero tienes créditos, vea. Ahí. Sí, tengo. Ah, pues ya cuando se te acabe el top. Entonces. A mí no me gusta el top. Te voy a decir por qué. Porque a veces yo no tengo tanta llamadera y a veces ni se concreta. Y a veces yo me gustan más los créditos porque solamente cuando... Ay, ahí va el este... Sale en el video. Sí, don Quijote. Ay, te digo. Y con los créditos, así cuando yo esté arreglada y tenga ganas de trabajar. Sale, sale a la par de la gran cabellera de la hermosa Galileo. ¿Por qué? ¿Sí? Y ahí sale en el video de YouTube. Ay, pues ya me hagas. Y ahí sale. ¿Qué es? ¿Qué es? La caprichona. ¿Con quién estás peleando? ¿Cómo? Ay, la caprichona. Una en vivo está peleando, hermana. Caprichona, ¿con quién estás peleando, hermana? Ay, hermana, se soltó el frío. Se siente el frío fresco, sabroso, rico y delicioso. Pues, a mí me gusta mucho el cuero. ¿Oí, no? Me gusta el vinil. ¿Y cuántos años tienes, hermana? Poquitos, hermana. Poquitos. No, como la Lorena Herrera. Ah, no, pero pues no, es como que... Miren, déjenme enseñar mi outfit. Te ves buena, ¿eh? Tengo una faldita roja. Por eso dice esta que me gusta mucho lo del látex y sí, me gusta mucho. Cuando lleguemos a mil seguidores que le pregunten a la Vanessa cuántos años tiene, voy a abrir mi canal. ¿Está bien? ¿Cuándo qué? Cuando mil seguidores te pregunten a ti cuántos años tiene, entonces voy a abrir yo mi canal. ¡Ay, no! ¡No, mamá! ¿Qué bueno es esto? De esta mano ni les voy a decir, hermanas. De esta mano, los años que usted me quiera poner, dijera mi comadre Lorena Herrera, esos tengo. Si tengo 20, dice la vieja, pero bien, guapa es la vieja, va. ¿La Lorena Herrera? Ajá, igual que la Maribel Guardia. Ajá. Pues te les digo, los años que usted me quiera poner, si ya me miro a vetarra para usted, estoy vetarra. Si me miro chiquilla para usted, estoy chiquilla. Mira, el único que no envejece es el corazón y mientras el corazón a mí no me envejezca, ay, hermana, póngame los años que ustedes quieran. Y los ojos, sí, los ojos, los ojos tampoco envejecen. Porque dicen que viejos los cerros y todavía reverdecen, así soy yo, hermana. El corazón lo tengo joven, con alegría, con fuerzas, con fe, con ánimo, con todo. Y me siento chiquilla. ¿Sí o no, hermana? Me siento una chiquilla. La edad no importa, hermana, yo he visto tantas personas jóvenes que, mija. Bien, yerimoas ya, y ya 100 viejos. La Galicia tiene cadera, va. Sí, se te está antojando la Galilea. Ya le estás viendo mucho que las chichillas redondas y que las caderas. Hermana, ya no estoy soportando que ya a todo mundo te le antojas. Y a puros tojos, ¿eh? Porque ya ves que hasta a este, a Edgar también, qué bien. Fíjense que Edgar, hasta la foto tuya tenía del garrote, mija, me quedé fría, ¿eh? Hasta la captura de pantalla tomaron de las medidas de mi comadre. Y se le antojó. Ay, Gali, es que estás muy así, Foris. Y la Gali, rápido. ¿Sí o no, hermana? Me quedó fría. Ay, está haciendo frío, hermana. Yo creo que me voy a quedar un 5 de la mañana. Si no hay nada, yo ya me voy a retirar. Con dignidad. Me voy a retirar con dignidad. Mira mi reloj de Mickey Mouse. Ay, miren su reloj de Mickey Mouse. A ver, poséselo, hermano. ¿A dónde encontraron el de la otra, el de la muñeca? ¿Cuál es el de? ¿La Mimi? Sabe. Búscalo por internet. Me ha dicho que es Zambor. A ver, vea, vea, Zambor. Pero el de la muñeca. Porque ese es el varón. Aquí hay un Zambor abajo. Ahí yo he visto que venden muchas cositas. Ya que sí bonitas. Yo siempre he querido conseguir el de la muñeca. El de la Mimi. ¿Y allá en Estados Unidos no lo conseguiste? ¿Por qué? Porque este ya no tuve tiempo. A este sí lo conseguí. ¿Sale bien mucho? ¿Sale bien mucho? ¿Cómo? ¿Sale bien mucho? Así de... Cuando usted vive en Estados Unidos, no... No, 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 no. ¿Por qué? Porque toda la gente se lo pasa trabajando, 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 trabajando. Porque allá no es como acá, que aquí me van a esperar 10 días para pagar la renta 8 días. Allá te dan 3 días y si no al cuarto día te suben y si no al quinto día vas para afuera. Y que vas para afuera porque vas para afuera. Y ahí te ponen un letrero que te tienes que presentar en una corte del señor. Y tienes que ir... ¿Ya tienen que atacar todo eso? No, porque yo siempre he ahorrado dinero y he pagado mi renta. En ese lado estoy bien puntual. No me gusta de Beliana. Yo también. Porque me deban a mí, no me debe la mano. Yo también así soy como tú. Es más, yo hasta me estreso, hermanas. Cuando yo sé que debo, me presiono. Porque quiero pagarlo. Quiero ya estar... Fíjate que cuando yo estoy rentando un apartamento o un cuarto o lo que sea. Yo trato la manera de quedar bien con la gente. De pagarle hasta el último bill. Porque como dice, uno nunca sabe. Yo no sé si pueda regresar mañana ahí mismo a decirle a la señora. Decirle que me rente. Y si yo soy bien a buena paga. Obvio que va a decir, sí, que mira aquí está el cuarto que tenía antes. O está otro diferente. O el apartamento que tenía antes. Por eso yo, ahí donde estoy viviendo, yo les rentaba en Lázaro Cárdenas. Cuando les quise volver a rentar, esta vez que regresé, para pronto me dijeron, sí. Y ya tengo tres años ahí viviendo, hermanas. ¿Y por qué? Porque yo también soy puntual en eso de la renta. En mis cosas, hermanas. Y en las deudas. Más que nada en las deudas, hermanas. Porque, pues, así las puertas se te abren donde quiera. Tienes las puertas abiertas. Y me daría pena llegar. Oiga, quiero un crédito. Y que me digan, no, es que es tan bueno de crédito. Oye, me daría vergüenza a mí eso, hermanas. La verdad. Gracias a Dios, yo siempre siento también igual que tú. Muy puntual para pagar. Prefiero, la verdad, que me deban a deber. ¿Cierto o no, hermana? ¿Sí o no, Galilea? Sí, la verdad que sí. Y fíjate que cuando los pandilleros me pegaron dos balazos en El Salvador, en la cuadra, por la renta, porque no es la misma onda, yo dejé de trabajar dos meses porque yo caminé con muletas y todo. ¿En dónde lo traías el balazo? En las piernas. ¿En dónde? Yo tengo dos balazos aquí. 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 Me saltó aquí y el otro aquí. No, este me saltó aquí y aquí y el otro aquí. Pero nomás te rozaron. No, me... Te atravesaron. Me atravesaron. ¿Antes no te dejaron inválida, bicho? Me fracturó uno. El de la derecha me fracturó el hueso, pero solo me enlueñezaron. No me operaron ni nada, gracias a Dios. Y no quedé lisiada como patroja. Sí, o sea, no quedaste en silla. Pero lo que te quiero decir que, como yo siempre he ahorrado dinero... ¿Y por qué no le quisieron pagar la renta? ¿No habían trabajado o cómo? Porque, o sea, nosotras por cabronas no... Es que como allá en El Salvador, las locas no mantienen a los hombres. No que los hombres tratan de darte el poquito a ti. Solo aquí en México es que ustedes mantienen a los hombres. Ah, a usted. Ajá, yo veo que aquí, en México, como las locas mantienen a los hombres. Y en El Salvador, ¿no? Entonces tú dices, o sea, no tengo ni un marido para darle. Y ahora, ¿por qué? Ajá. Y como allá en El Salvador, tú vas a llegar y si no das la renta en tu negocio, hace cuenta que mejor que lo cierre. Pero ¿con quién no das la renta? Con los de... Llegan los malos. Ajá. Llegan los malos. Sí, les piden como plaza. Ajá. Pero supuestamente, o sea, por decir... No le van a cuidar, solo llega porque, o sea, como un ejemplo, vaya, que yo llegue allí a la farmacia de Guadalajara y que les diga, vaya, mira, soy de la Mara MS o de la Mara 18 y necesito de que para el lunes, hoy es lunes, me tengan cinco mil pesos. Y si no, este, dile al dueño o si no, este, vamos a venir ya. Entonces él le tiene que decir al dueño y el dueño tiene que hablar conmigo. Y si el dueño se pone, no, que no sé qué, que no sé cuándo, en ese instante saco la pistola y le doy dos balazos y los dejo muertos. Y él quien sigue. Y ese día ustedes no quisieron dar y no nos darla. Y ese día no, ajá. ¿Cuánto les pedían? Los pedían, por persona, los pedían veinte dólares. ¿Cuánto es veinte dólares? ¿Cuánto es veinte dólares? Como doscientos, como cuatrocientos pesos. Semanales. Semanales. Pero imagínate, ¿cuántas éramos? ¿Y tú les dijiste que no les ibas a dar? No, yo les dije que, o sea, que no les íbamos a dar nada. ¿Y sacó en ese instante la pistola y yo? La pistola y me dio, pero yo no me fijé que andaba. Y era un bicho como de trece años, fíjate. Como de trece, catorce años, pero un bichito. Y la andaba en medio de la ropa y yo no se la vi. Cuando yo di la vuelta, solo sentí que le hizo ¡pah! Y sentí una gran presión en el pie. Y no me botó en el primero. Cuando yo giré el pie y me le quedé viendo así, me dio el otro. Este sí, y un solo me botó porque me antecuelvo eso. Y caí. Y caí en el suelo y entre todas me llevaron al hospital. La policía. ¿Y a las otras no les hizo nada? No, no, no les hizo nada. ¿Nomás a ti? Ajá. Ay, bicho. Y la policía no me quiso llevar, la policía de El Salvador no me quiso llevar al hospital. ¿Por qué? Porque como decían, o sea, porque allá no, o sea, ¿no? No ayudan a las trans, ni nada de eso. Y un día ya pasa el tomando ibuprofeno de 800. Y yo como que era la bota de la Lady Gaga hasta aquí, mira, el pie en yestado. Y un dolor. Y un dolor. No podía ni dormir. Ajá. No podía ni dormir. Ya de último me agarraban calambres porque como solo así permanecía el pie derecho recto. Entonces, y yo le dije a mi mamá que me lo iba a quitar y no importara que yo quedara, este, como lisiada, como patoja. Ajá. Entonces, este, este, y me lo quité a los 12 días. Y ya de ahí, este, ¿cómo se llama? Este, iba donde el doctor a que me diera, el ortopeda. Y, este, y pasé varios meses, como dos meses pasé. Y como yo siempre tenía guardado un poquito, y de ahí pagaba la renta y todo. Y el señor me dijo, qué lástima lo que le pasó, donde yo vivía y donde yo alquilaba. Me dijo, no se preocupe, si quieren, me dijo, yo les espero. Porque sean locos. O sea, porque para qué. Ajá, entonces, y yo le dije, yo le pagaba. Por eso es que no entiendo. Y luego fuiste a, fuiste a esa terapia. Sí, fui porque tenía que estar con el doctor. Y por eso no entiendo, las chicas que no ahorran, que solo viven el momentito y se gastan el dinero en droga y no ahorran por una emergencia. Por eso es que yo no entiendo cómo ellas van a hacer en el momento de llegar. Ya sé. Yo también, por eso sí, también ahorro el poquito, porque uno no sabe. ¿Qué te iba a decir, bicha? Y luego, de ahí te fuiste a Estados Unidos. Cuando te recuperaste. Ajá, con esa denuncia que hice, pedí asilo aquí en México y en Estados Unidos. Y en los dos países me dieron asilo. Con esa denuncia. O sea, en su momento te afectó, pero después como que te ayudó para que te fueras. A mí me pasó el dicho que dice, no hay mal que por bien no venga. Y por eso es que así rapidito me dieron asilo en Estados Unidos. ¿Le enseñaste que te habían balanceado y todo? Sí, porque como fue a poner la denuncia después, y a este yo pedí una copia. Entonces en El Salvador está feo para todo eso. Estaba, porque ahora que el Nayibu que les ha adentrado, que le ha dado todo, como que ya me armado un poco. Sí, ya le piso entre dos. O sea, ya bajó. Ya bajó bastante. O sea, se ha ayudado ese presidente. Sí, se ha ayudado. Ese señor se ha ayudado. Y te digo, y fíjate de que... ¿Y no lo han amenazado de muerte ni nada? No, porque es el presidente como Oaxaca. Bueno, es que muchas de las veces sí lo saben. No, ¿sabes por qué? Porque él sí ayuda a la gente. Él sí ayuda a la gente. Y yo creo, fíjate, y yo creo de que... Por eso no, aquí a López Obrador, por eso sí le han vivido amenazado. Porque él no ha cumplido, bueno, yo no sé tanto de política, pero lo que yo he escuchado, que no ha ayudado tanto a la gente. Como él le ha dicho. Ajá, y el de allá sí ha ayudado a la gente. Ah, ya sí, y allá el presidente dice, hagan eso de seguir matando a gente y no va a haber, pero ni un tiempo de comida. Ajá, de hecho, ¿de qué? De comida. Ajá. ¿Cómo? A los pesos. Porque ahorita, ahorita a López Obrador le están dando un tiempo de comida. Ajá. ¿Qué es un tiempo de comida? Una comida. Es que solo te dan una vez comida. Ah, adentro, en la cárcel. Por eso está respetada la gente. Ah, ahorita no valen por castigo un tiempo de comida. Ajá, ajá. Parece hasta departamento, parece que hasta estás de vacaciones. Pero, mija, dicen que la jaula, aunque sea de oro, no deja de ser prisión. Pero la de África, hermana, no la de África, es para 800, 800 mil personas y ahí meten más o más de las personas que son. Fíjate que en la de El Salvador veo que van en puro boxer corriendo y los van metiendo. Pero en El Salvador ahí te va. Los de la MS no podían ver a los de la 18. ¿Qué es eso? No, son pandillas. Son dos tipos de pandillas que hay. Como decir, tú, tú eres de la mala salvatrucha de la MS, la Galileo de la mala 18. Entonces, tú y ella se van a odiar a muerte y se van a matar entre las dos. A matarse. ¿Ya? Entonces, ahora, como él los ha agarrado a todos y todos y todos, y ya no caben, los han metido todos en el mismo lugar. Ahora sí que se chingan. Para que se... Por eso les dijo que no se maten entre ellos, sino un tiempo de comida. Oye, pero yo tenía entendido que los de la mala salvatrucha, para poder entrar a su clica, porque te daban una media hora de karate, ¿no? Eres un hombre, entre todos te dan una paliza, que te van a dejar peor que Alfredo Anábal. Y si eres mujer, tú decides que si te dan la paliza o te hacen el sexo entre todos. ¿Qué preferías? Mejor que vean el sexo más. Ay, no, hermana, pero también te van a dejar la cola y sabrá Dios si te peguen una infección y te salga más caldo que la salud. Pues es de pensar. A las mujeres y las... Y luego donde te... Pero donde te salgan unos grandotes. O sea, todos tan grandotes. Por eso te... Así como la tuya, bicha. Ay, no, imagínate y todos así como la tuya. No, mija, te dejan la cola de esfloriata. Pero imagínate que y solo... Y te van a pegar dentro, lo menos en la cara. Y te van a dar una paliza. Ya, yo creo que hay muchos que se mueren, ¿no? Sí, hay quienes que no aguantan. Pero te dan una paliza que vas a quedar hasta encía de ruedas si es posible un par de por estar adentro de la clica. Y ya donde dice yo que ya está brincada, que ya pertenece a las pandillas. Pero para salirte es un gran enredo. Pero ya... Pero ya están... El señor este, el presidente, está acabando con todas esas pandillas. Y así que sí, él ya está acabando con todo eso ya. Aunque está uno que otro que siempre sigue estirando la red y todo. Pero ya... Como que a mi hermano, fíjate. ¿Quién te platica? ¿Tus familiares de allá? Mi familia, cuando yo hablo con ella, ya... Y las noticias que yo... Sí. Los pido por internet. Pues fíjate que a mí de repente sí me dan ganas por los chacalotes de ir a conocer. Pero... Ay, no, que me vayan a darlo así. Me vayan a dar a unos hombres tan guapos. ¿En El Salvador? De esos pandilleros bien tatuados. Ay, sí. Mi marido, mi marido. ¿Y sí salen gallinas allá o no tanto? Sí, sí. ¿Pero sí salen gallinas o más aquí? No, ¿has visto que en el internet salen que son pandilleros y dicen... Es que Dios dice no sé qué, que no sé cuándo, pero el amor entre dos personas existe. ¿No has visto en la video? Pero, este... Y a esos que salen así, como tú y yo, este... ¿No les dan su media hora de karate? No. Los dejan en... Aunque sean de la clica y se enamoran entre ellos, sí los dejan hacer. Es que no, no. O sea, ellos tratan de la manera de ocultar, pues. Ya es como los clientes. No lo hacen abiertamente. No, no lo hacen abiertamente. Hay varios, hay varios pandilleros en Estados Unidos que se han venido yendo porque se han salido las pandillas aquí en México. Sí. Que, ajá, porque tenés que venirte de tu país. Porque si no te matan. Te buscan y te van a coger. De entrar, puedes de entrar a la hora de... Y tú no quisieras poner un negocio allá en tu país. Pero es que, bueno, ahora podría que sí, fíjate porque estás bien tranquilo. Pero antes, cada negocio, cada negocio... Un negocio, ahí va la renta. Un negocio, ahí van ellos días. Sí. Con las tapas también. Sí. Y allá, fíjate, allá no se te pone el corazón para matarte, para dejarte... ¿Qué es eso que haces muy... Ay, qué horror. Yo tengo dos balazos. Sí. En un... Mira el hombre. Claro. ¿Cómo se llama? Sí. ¿Qué? Se ve ya bueno, ¿eh? Ay, no, bicha, pues qué horror lo que platicas. Pero lo bueno es que ya entró el... ¿Cómo se llama? Nayib Bukele. Nayib Bukele. Hasta tiene nombre así como muy accesible. ¿Y él es de allá? ¿Ese presidente es de allá o qué? El Salvador. Él es del Salvador. Todos los presidentes tienen que ser nacidos en su país. Por eso, pero él es de allá. ¿Y por qué tiene ese nombre así muy...? Porque es familia de detendencia árabe. Árabe. Se supone. Ah, pero él es salvadoreño. Árabe. Nació ahí. Es que todos los presidentes... Por eso. ¿Y sus papás son de allá de...? Ajá, detendencia árabe. Se supone. Ay, ya lo conozco. Espérame. Espérame, eh. ¿Eh? ¿Eh? ¿No es tu amiga? ¿Qué? Espérame. Espérame. Me despido. Bye. Bye.